bueno les presento a mi hermano el pedo y acá está bombón y jeffy ahorita nos dirigimos a un evento super exclusivo de carros exóticos hay desayuno vamos al desayuno llegamos amigos bombón vamos camaradas amigos llegamos a mirar estos carros a ver qué tal que nos va la bola bola de qué este es el famoso país y bien está con mochila por el nivel 4 y cuál es el mira viste el mclaren barco 720 van el ¿Cuánto quiero? ¿Esto incluso tiene un turbo? Este es un turbo, papi, no está en el lado Vamos, vamos, vamos ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien ¿Qué? No, de venta de... ¡Mai! Bien ¡Mai! Bien ¡Mai! 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 este es mi favorito para nosotros ahora vamos a ir pero los dos son cerrados de momento que nos hicieron este es mi favorito ahorita vamos en uno adentro sí 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 ¿estás contando esto? ¿qué? sí 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 Se vende comida. Uh, otro era Ferrari Purpose. No, que no puedan cambiarlo de color. Se venden de fábrica. Ah, sí. El motor ahí estira. Uh-huh. Horta, vamos a ir. Sí, la cacha otro Ferrari. hay muchos que vienen con este, si en este lugar vienen no está tocando no está tocando no está ligado es difícil es muy viejo y muy bueno como dicen por ahí, sin miedo al éxito papá sin miedo al éxito papá vamos papi vamos a ir al lado vamos a ir para dentro mira, está chido el color vienes de montana o algo montana ay la maldita ay la maldita te dicen que no toques bombón por favor juega no te venden va a salir no te venden ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!